¡Enemigos en la zona! ¡Punto de control perdido! ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡Punto de control! ¡Hay que detenerlos! ¡Rebeltes entrando en el área! ¡Punto de control! 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 ¡Atención! ¡Los enemigos entran en el área! Los rebeldes han tomado un punto de control. 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 Los rebeldes lo están tomando. Los rebeldes han tomado un punto de control. 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 Los rebeldes lo están tomando. Atención, genéticos habitados. Los rebeldes han tomado un punto de control. Los rebeldes han tomado un ataque orbital. Los rebeldes han tomado un punto de control. 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 Los rebeldes han tomado un valor. Los rebeldes han tomado un paraulante. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!